El libro de Alineaciones está publicado en el año 80, aunque los poemas son anteriores. Y supone el final de una etapa, donde yo me planteaba todo el tiempo si merece la pena o no vivir. Superé esta etapa gracias a este libro, que me ayudó mucho a encontrar respuestas, y también a mi encuentro con Vladimir Holand. La respuesta está clara en otro libro, que no lo tengo aquí, que es Vivir. Por eso le diste nombre, Vivir, porque ya me decidí a vivir. Pero a la vez estaba escribiendo un libro de poemas amorosos dedicados a Vladimir Holand. Es este libro que se titula Campa, que es un libro especial, porque la segunda parte es cantada, y había que hacerlo con un cassette. Y tardé 11 años en publicarlo, pero al final lo pude publicar con una cassette donde canto la segunda parte. Y me gustaría cantar el primero de los poemas cantados de esta parte. Que se llama A-R-A-R. Era, por una parte, un azar, que me puse a cantar eso y me di cuenta que era un poema. Por otra parte, también había un deseo de ir al origen de la poesía, que era cantada. Y lo que salió era todavía más atrevido, era el origen casi de la palabra, porque me salió a través de una sílaba. La sílaba atraía a otra sílaba, se convertía en una palabra, se partía, volvía a convertirse en otra palabra, con otra sílaba, etc. Yo tardé en darme cuenta de que era un poema, pues 24 horas, pero como lo había cantado mucho, porque canto mientras arreglo la casa o frío los platos, me acordaba y entonces lo grabé. Y voy a cantarlo. Amor, amor, va, moraba, murmuraba, murmuraba. Amor, amor, murmuraba, murmuría, 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 Muertite, amor, morati, morate, amorte, amarte, amar, mar, mar, amar, mararte, amarte, amarrarte, a matarte, matarte, amor, amore, amore, va, eba, iba, fue, E viva, e viva, viva, viva amar, viva amor, amor, evimor, evivar, evivar amar, evimara. E viva, 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 ver, ver amar, amar, ver, am, be, ben, en. Enamor, enamorar, morar en morir. Ir, ir, er, ir e erir, erirte, irte, irte tu. Mu, mu, ir, amor, ir, irme mar, amar, a amar, a damar, evivir, vir, ir.